Muy bien, seguimos en la Colonia El Castaño, aquí en Macuspana, Tabasco. Vamos a saludar a la señora Guadalupe Acosta Zarao. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes. Con permiso. ¿Su nombre, señor? Yo, Antonio Rodríguez Sánchez. Qué gusto me da saludarle. Señora Lupita, ¿qué hay, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi hijo? Señora Lupita, primero que nada, gracias por permitirnos entrar a su hogar. Y bueno, Chucho, hace rato platicaba con doña Lupita. Y es que es sorprendente, mira, Chucho, la parte de arriba. Todo, hablando de la lámina, hablando del techo. Hasta allá llegó el agua y todavía empieza a caer. Sigue goteando. Sí, sigue está goteando porque quedó agua en los montes y todo. Ve hasta dónde llegó el agua. Todo se acabó, ve, la Virgen de Guadalupe. Hoy es su día, pero no podemos hacer nada. Aquí está, mira, respetando las cuestiones religiosas. Mira, Chuchito, justamente la señora Lupita, cada vez que viene la celebración de la Virgencita, ¿usted le hacía su resto? Sí, todos los dos le hacíamos pobremente, pero le hacíamos el rezo. Ve ahorita cómo está todo. Es una cosa que no se puede. Yo vivo del tamal y la maneja, vendo empanadas, ahí está el letrero. Mi esposo tiene año y medio que se enfermó, está descapacitado. Aquí no tenemos ayuda de nadie. Aquí hay algo muy importante. No pudo usted rescatar nada. ¿Dónde estaba Lupita? Aquí estábamos, pero dijimos que no íbamos a salir porque no llegaba mucho el agua. Pero cuando dijeron, es de Bordol Río. Y mi hijo me dice, saquen a mi papá. Mi papá no puede agarrar agua de lodo porque está todavía enfermo, está lastimado, todavía es pie diabético. Acá atrás está su recámara, Lupita. Sí. ¿Podemos pasar? Pase, pase. A ver, don Chucho. Pase, señora Lupita. Doña Lupita, cada principio de diciembre, esta es la cocina de doña Lupita. Aquí se perdió todo. No tenemos luz, pero bueno, haremos. El foquito, pásame. Nos van a apoyar ahorita con el foco aquí con doña Lupita. Doña Lupita, gracias. Vente, Chuchito. Vamos a vivir las cosas como ella las ve. La casa que este del agua estaba, ve, ve cómo está. Se quebró una lacenita. Todo lo que tenemos aquí, ve, todo, está, todo se acabó, ve. Ve, la cama, el colchón, ya los botaron porque no sirven, ve cómo está. Todo se acabó, para qué más que la verdad. Doña Lupita, anúmbrame. Ve la foto de mis hijos. ¿Esa foto de qué son? Son de mis hijos, mis nietos, todo. Ve, se acabó todo hasta donde llegó el agua, ve. Lupita, vemos que aquí, mira, Chuchito, tómame en esta parte. Te alúmbrame la tele, Lupita. Aquí. Es una ropa que pudimos salvar, pero ve. Y aquí en la televisión. Esa televisión, dicen que le llegó el agua también, no, se acabó, ve. Sí, se ve que... Sí, todo, pues, fue un caos esta cosa. Muy bien, muchas gracias, Lupita, vamos. Yo tengo 32 años viviendo aquí. Gracias a Dios. Venga, Lupita, vamos, vamos, vamos a regresar a su sala. Vamos a la otra recámara. Estamos en el interior de la señora Guadalupe Acosta que nos invitó. Ella, orgullosamente, vende altojitos tabasqueños. Y, pues, miren, miren, hermano, tu nombre, ¿cuál es tu nombre? León T. Rodríguez. León, platícanos aquí, cuéntanos qué empezaron a hacer para salvar sus cosas. Para salvar nuestras cositas, pues, empezamos a levantar las teles, principal, la cama, todo, pero ni aún así, si usted lo puede notar, ve hasta dónde le llegó el agua, todo se está mojado. Oye, todavía está la humedad. Todo hasta arriba llegó la humedad. Oye, y también trataron de salvar la tele, no se pudo. No se pudo, también se fue al agua, mi tele, todas mis cositas. Oye, león, podríamos decir que en tu casa el agua alcanzó los 3 metros. Casi, sí, los 3 metros, casi, como 2, 70, 2, 80. Es que, mira, si alcanzó este colchón, estamos hablando más de 2 metros. Sí, de hecho, esta casita se desapareció, como es de una planta, desapareció, pues, casi llegaba el nivel para la segunda planta, pues, de los otros vecinos, pues. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a rezar. Vamos aquí. Pero a mi malito se perdieron, igual. Yo en el opuesto, para que los mató, todos se ahogaron. Mis dos puerquitos que tenía yo ahí, mi hijo los pudo salvar, pero mis animales que mató de, voy a buscar a la grama para mi venta. Se murieron todos, todos, pues. Acá, esta, mi joyita fue la que se salvaron, pero lo demás ahí está todo tirado. Oye, esto. Oye. Yo donde hago los tamales y todo, ya. Lupita, ¿con qué estás sobreviviendo ahorita? Los vecinos allá, porque un vecino me dio para estar viviendo en una vivienda, tres familias, allá me dio en Belén, porque aquí no hallaban donde meter a la gente. Y me dieron en Belén, y ahorita ya estamos. Pero ahorita le digo, yo no tengo, tengo que, a veces las vecinas me prestan 20 pesos, 30 pesos, para venir, para que vean mi casa. Y le digo, ya me quiero meter así, porque yo no tengo dinero, no tengo de a dónde sacar dinero. Muy bien. Señora Lupita. Le digo, yo no sé qué voy a hacer, le digo, porque a cómo está el caos no puedo ni hacer venta. Claro que sí. A veces le digo, a veces le digo, es mejor morir así, porque no, si no puedo estar sin venta, sin nada. Yo aún le voy a sacar, le digo cosas. No se preocupe, señora Lupita, la ayuda va a llegar. Yo la entiendo, usted es una mujer muy trabajadora. Mire lo más importante que tiene a sus hijos, que se recorra así que se salvó la vida. Tengo mis hijos y mi nieto que me dan un poco de fortaleza, pero a veces ya no aguanto, le digo. Llegaran muchísimos días en el agua. Ya casi un mes, salimos como el día 8 y a ver cómo estamos hoy, a día 1 de diciembre. Lo bueno que ya bajó el agua, Lupita. Ya bajó poco y por eso venimos a limpiar, pero mucha gente dice que no limpio, porque no te van a dar nada. Le digo, me den o no me den, yo voy a limpiar todo lo que se pueda. Lupita, le agradecemos de todo corazón que nos permita entrar a su casa. Lamentamos todo lo que ha pasado, pero le garantizamos que a través de este medio de comunicación vamos a informar cómo se encuentra usted y muchas familias del castaño. Gracias por permitirnos estar con usted. Muchas gracias. Porque ya no podemos sobrevivir así. Y no nada más vi la única, todas las familias perdieron aquí. La mayoría, todos perdieron sus cosas. Muchas gracias, señora Lupita. Chuchito, vamos a regresar con esas imágenes. Miren, Lupita. Lupita, el cariño que tiene es el de su familia y la fuerza que le da a salir adelante después de la desgracia del castaño aquí en Macuspana en este 2020 es los hijos y los nietos. Chuchito, el amor y la esperanza es lo último que se pierde. Miren, Lupita, el amor y la esperanza es lo último que se pierde.